voy a tomar un poquito más de hielo sé que inicialmente ponemos bueno generalmente lo que hacemos es colocar primero los licores para evitar que esto no deprime entonces ya que lo hicimos así hagámoslo más rápido más rápido más rápido así es un especial este es un especial porque aquí en el programa no nos gusta el piquete no es secreto para nadie también ponemos el lucro asado que aporta el color verdad lo que viene es que lo que viene siendo yo no me gustan en los zapatos de chay ahorita porque porque siento que le estás haciendo una bomba para finca y posteriormente pasamos a poner el sirope es simple este sirope simple es obtenido por azúcar 2 litros de 2 bolsas de azúcar y después pero ustedes tienen la corriente ahí en casa le hizo falta agregarle el limón que él no calmate lo que pase de que chay todo quiere al exagere si no se te guste de la hija verdad eso eso muévelo muévelo que sabroso muévelo muévelo ok recordándoles este sábado en la plaza de colores en el puerto salvador allende ahí lo esperamos a todos va a estar totalmente animadísimo yo sé que todo el mundo va a estar ahí más de alguien va a degustar ahí a ver degustación para todo lo que quiere llegar ustedes saben ustedes diganle a la señora vamos vamos al salvador allende ustedes no les digan dónde van a las 3 de la tarde a ver qué bonito que pone eso lo que está haciendo poncho se llama amanecer en san juan ok vas a ver cómo vas a amanecer chay bandido chay va a amanecer en san juan pero de río coco creo yo con ese no creo que le ponemos san juan de río coco chay hoy